Dylan André Gutiérrez Marín, Kevin Andrés Muñetón Muñoz, Johan Alexander Alzate Muñetón y Víctor Alfonso Valencia Rodas fueron condenados a 43 años y 6 meses de prisión por un juzgado penal del circuito de Pereira Rizaralda con funciones de conocimiento. Estos hombres fueron hallados culpables en calidad de coautores de doble homicidio agravado por los hechos ocurridos la noche del 13 de febrero de 2018 en Vía Pública del barrio San Vicente Alto de la comuna Villa Santana. En la acción criminal fueron asesinados con arma de fuego Cristian Daniel Alzate Agudelo y un menor de edad, mientras que Jonathan Agudelo Loaiza resultó herido. Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.